¿Qué es la policía metropolitana de Cartagena de India? También tenemos las intervenciones en el transporte masivo de Transcaribe, en los diferentes sitios de los centros comerciales para la incautación y judicialización de estas personas que vienen cometiendo este delito de receptación. Sí, efectivamente tenemos varias modalidades, el raponazo, el hurto, el transporte masivo también por el oportunismo de estas personas y es así como hemos tenido la recuperación de estos 169 equipos y la judicialización de 133 personas por el delito de receptación. ¡Suscríbete al canal!